Buenas noches, les quiero dar la bienvenida a ustedes campuseros y al profesor Enrique González que viene a realizar una presentación de robótica cooperativa aplicada a educación. La plataforma desarrollada se llama QEMES. Gracias profesor González por haber venido esta noche. Bienvenido a Campus Party 2012. Gracias Carlos por la invitación. Buenas noches, disculpen, comenzamos un poquito tarde pero hubo problemas con el parqueo, hasta ahora no es evidente, pero bueno. Entonces la presentación de hoy, incluso tiene un poquito de relación con una que hicimos el año pasado pero esta vez vamos a ponerle un enfoque, vamos a ver si podemos hacer también que sea un poquito participativo de su parte a pesar del ruido, si podemos escucharnos un poquito o pasamos el micrófono de pronto para alguna parte que no sea solamente yo hablar sino que también ustedes puedan intervenir de alguna forma. Entonces vamos a hablar de robótica cooperativa inicialmente y en la segunda parte vamos a ver un ejemplo de aplicación de la robótica cooperativa en el contexto educativo, de educación en tecnología en un trabajo que realizamos en conjunto con Maloca principalmente. Este producto está dentro del marco del proyecto que se llama Agentes Cooperativos, el cual realizamos con apoyo de conciencias con participación de Maloca, liderado por la Universidad Javeriana y también hubo participación de la Universidad de los Andes en parte de él. Realmente en la parte de qué mezcla que vamos a presentar hoy, trabajamos esencialmente la Javeriana con Maloca. Entonces la agenda como les decía tenemos como dos grandes partes, la primera es robótica cooperativa como una visión un poco general de pronto para los que nunca han abordado ese tema, una teoría muy general de las problemáticas y el enfoque, cómo abordar ese tipo de problemas. Y en la segunda parte vamos a hablar de ya realmente la plataforma KEMES que es la que está orientada hacia educación usando robótica cooperativa. Entonces en la primera parte vamos a hablar de robótica cooperativa de una vez con una connotación particular que es que sea orientada a eventos. Pues la plataforma funciona con esa visión y esa visión viene desde el paradigma que usamos nosotros para la programación que se llaman los sistemas multiagentes, como la forma de entender y pronunciar un problema en este caso de robótica cooperativa y ese concepto llevado ya a una plataforma se convierte en que vamos a programar de una forma distinta orientada a eventos. No vamos a hacer programas en la forma tradicional en la que estamos acostumbrados que es un programa normalmente secuencial sino que vamos a hacer muchos pequeños programas, uno para cada uno de los eventos posibles que debe responder el robot. Entonces primero algunos conceptos básicos de cooperación. Pues esta es la definición de cooperación que tiene la Real Academia de la Lengua. Obrar juntamente con otros para un mismo fin. Es como la visión básica porque pues es el paradigma básico que usamos que significa cooperar. Ya he llevado un poco a robótica, entonces quiere decir simplemente que son robots que trabajan en forma conjunta para una meta conjunta. Entonces lo primero que uno tiene que tener claro cuando va a diseñar un sistema de robótica cooperativa es cuál es la meta. Porque una vez que tengo la meta conjunta, debo organizar los robots para que cumplan con esa meta. Vamos a ver cómo los podemos organizar. Lo que está en mente son preguntas que podemos contestar entre todos. ¿Qué ejemplos de robots cooperativos se les ocurren? Ahí sí. ¿Qué se les ocurre? En algunas fábricas puede haber robots, pero no trabajan realmente en forma cooperativa plena. Porque casi siempre en las fábricas los robots se programan en forma fija para repetir una tarea. Y si bien un robot como que parece que le pasa una cosa al otro, realmente cada uno está por su lado, pero están debidamente programados para que parezca y termine trabajando en conjunto, por ejemplo armando un carro o algo así. En ambientes más dinámicos de robótica cooperativa casi siempre se aplica más a robots móviles, ya sea de ruedas, patas, incluso hasta voladores o de otra forma. El caso más conocido y más famoso es el del fútbol robótico. No sé si alguno de aquí ha escuchado de Robocoup, con U. Pueden buscar robocoup.org si están interesados en saber mucho más. Que es la competencia mundial de robots futbolistas. Hay diferentes categorías e incluso, si bien el fútbol es el primer motivador, ya hay para categorías de rescate, home, hay para niños. Es una competencia muy grande, que se da a nivel mundial e incluso también hay competencias más pequeñas a nivel latinoamericano. Este año el Robocoup pasó hace pocos días y fue en México, el Robocoup mundial. Y el latinoamericano, un poco más pequeño, va a ser en Brasil en octubre, por ejemplo. La siguiente pregunta es, ¿qué se requiere para poder tener robots cooperativos? Como por ejemplo, el caso más sencillo de imaginarse son los robots futbolistas. ¿Cómo hago yo para que un equipo de robots futbolistas funcione bien? Entonces lo primero es identificar la meta. ¿Cuál es la meta común? Ganar el partido, ¿no? Pero ¿será que con eso yo ya puedo organizar mi equipo? Como difícil, ¿no? Porque ahí puedo jugar como los niños, ¿no? Todo detrás del balón. Seguramente no me va a funcionar muy bien. Entonces voy a pasar a cosas diferentes. Por ejemplo, sería más interesante subdividir esa meta en metas más específicas que yo pueda tener robots encargados de cumplirlas. Una primera división de esa meta, ganar el partido, sería, por ejemplo, tener una meta que es meter goles y otra que no me metan goles. Entonces al menos yo ya podía poner unos robots a meter goles y otros a que no me metan goles. Ya comienzo a tener organización en mi sistema de robots cooperativos. Pero si ahora estoy en los que están para no meter goles y todos andan por ahí sueltos sin organización, pues tampoco voy a poder manejar bien y cumplir esa meta. Entonces, por ejemplo, una forma es decir, no, usted evite por la derecha, usted por el centro y usted por la izquierda, y ya comenzamos a tener como una estructura defensiva organizada que hemos encontrado gracias a subdividir metas grandes en metas más pequeñas y asignar esas metas a algún robot particular para que cumpla con esa misión. ¿No se entiende la idea? Ese concepto se extrapola para cualquier sistema de robotía cooperativo, agarrar las metas, descomponerlas y asignarlas a los robots, a los agentes. Entonces, en ese marco, ¿de qué se requiere? Aparecen problemas en robotía cooperativa como despliegue. Es una aplicación en que yo puedo tener muchos robots y lo que quiero es cubrir una área muy grande para saber algo de qué pasa ahí. Por ejemplo, encontrar un objeto perdido en una situación de búsqueda, mandar muchos robots a buscar una persona que está herida en un incendio, en incluso operaciones militares, encontrar un blanco, cosas por ese estilo. Necesito que los robots se desplieguen y cubran la mayor área entre todos. Es una clase de tarea. En algunas tareas, incluso como el fútbol, también yo quisiera eso, que no todos mis robots estén amontonados, sino que como que estén cubriendo el campo. Otro efecto posible en robotía cooperativa es la parte de multiplicación. Realmente es un poco ideal que yo pueda tener robots que son capaces de reproducirse y poner nuevos robots para que tengamos mayores efectos. Pero, sin embargo, hay algunas ideas al respecto en la parte de investigación. Un punto clave para la robotía cooperativa es la comunicación. Si yo puedo no solamente darles tareas a los robots, sino que se comuniquen, se pongan de acuerdo, oye, mire, ahí le voy a hacer un pase, seguramente me funciona mejor, que si no tengo esa posibilidad de comunicación. Y la comunicación es importante para poder realizar el manejo cooperativo. Un concepto importante cuando yo tengo robots cooperativos es el concepto de totipotencia y especialización. Totipotencia quiere decir que yo tengo el super robot, el que sirve para hacer de todo. En la práctica, pues hacer un robot así sería muy costoso. En cambio, puede ser mejor tener robots especializados, cada uno que sepa hacer muy bien un tipo de tarea. Por ejemplo, en el caso del minado humanitario, uno puede tener unos robots especializados en detectar las minas y otros especializados en quitarlas. No de una vez tener el que hace de todo. Seguramente son robots más sencillos, más especializados y que por lo mismo pueden hacer la tarea específica de una forma más apropiada. En la cooperación, un primer concepto que aparece es el de colaboración, que se entiende en asignar las tareas. ¿Quién hace qué? Entonces, listo. Es que necesito un defensa derecho, un delantero izquierdo, un arquero. En alguna forma tengo que asignar la tarea, ojalá a quien la pueda hacer mejor. ¿Listo? Eso es colaboración, asignar las tareas. Coordinación tiene que ver más con manejar el tiempo. Yo hago esto primero, luego usted hace eso y luego el otro, cuando ya tengamos esto listo, hace lo siguiente. Como un plan, etapas, pero no de un solo robot, sino de varios simultáneamente, poder saber quién hace qué está la colaboración y cuándo se hace. Es lo que se llama la coordinación o sincronización. Y el tercer elemento clave para la cooperación es el manejo de los conflictos. Los conflictos más frecuentemente aparecen es por recursos compartidos. Si estamos en una tarea de robótica, hay un recurso clave que siempre comparten los robots, que es el espacio físico. Yo no puedo tener dos robots parados en el mismo sitio. El espacio es un recurso que si no tengo cuidado, pues no lo manejo adecuadamente. Por ejemplo, si estoy en un corredor angosto y llega un robot de frente con respecto al otro, ¿qué podría pasar si yo no manejo los conflictos? Que se quedan en un bloqueo permanente, hasta que no se quita el uno, no lo sigue el otro, pero se pueden quedar ahí eternamente. Entonces tengo que tener manejo, gestión de los conflictos, y sobre todo esos conflictos que pueden ser permanentes, que entonces hacen que un bloqueo quede bloqueado para siempre. La competencia es algo que también aparece en los sistemas cooperativos. Uno puede decir, si somos amigos y todos somos de todo el equipo, ¿por qué competimos? Sin embargo, sí existen siempre condiciones de competencia. Por ejemplo, cuando está el balón por ahí, ¿a quién vamos a mandar por el balón? Si son de mi mismo equipo. En ese sentido, todos están en alguna forma compitiendo por el recurso balón. Y yo tengo que tener mecanismos para que esa competencia sea sana y produzca entonces beneficio para el equipo. Si está el balón ahí y todos salen corriendo detrás de él, pues tampoco sirve. Pero si están compitiendo, ¿por cuál es el más adecuado de pronto para hacer el pase, para hacer el tiro al arco, para hacer diferentes tareas dentro del marco de cooperación? Además de todos estos elementos que son más ligados a la cooperación, los que hemos visto aquí, necesitamos que el robot funcione, que tenga una arquitectura, que tenga unos sensores, que tenga actuadores, motores, que le permitan realizar su tarea específica. Dependiendo del caso, pues será un robot de ruedas, un robot que duele, un robot humanoide. Tenemos todas esas opciones y debe ser acorde con la tarea. Si mi tarea implica recoger cosas, pues si no tengo cómo recoger cosas, pues no lo voy a poder hacer. Entonces, además de esos elementos de cooperación que ya vimos, también tengo que tener en cuenta la tarea cooperativa que implica. En el momento de incluso tener robots con diferentes capacidades, uno con pincita, el otro que no se quede, incluso robots con capacidades de movilidad distintas. Uno con ruedas, uno que sepa volar. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer que sea el más adecuado y asignar después las tareas a quien mejor corresponda. Pues no vamos a poner la tarea de inspección aérea a uno que no vuela, por ejemplo. Ese tipo de cosas las tengo que manejar dentro de la cooperación entre robots. Otro elemento que es común, no solamente para robots cooperativos, sino también para los robots en general, los robots móviles, es tener un modelo, una representación del mundo que se va construyendo incrementalmente. Hay trabajos que de pronto dicen, no, es que yo tengo el mapa del mundo y planifico con ese mapa. Eso es idealmente. En la práctica con robots reales, realmente uno tiene sensores, y a medida que los sensores van viendo cosas, se va construyendo un mapa. ¿Qué dificultad hay cuando estoy con robots cooperativos? Pues que cada robot ve cosas distintas. Entonces, construir un mapa único, primero implica comunicación para decirle, yo vi eso o estoy viendo aquello, e implica después de alguna forma poder hacer como una fusión entre esos mapas para tener un mapa más unificado a pesar de que cada uno ve el mundo diferente. Porque por más que sea el mismo mundo, dado que cada uno tiene sus sensores que está mirando desde sitios distintos, no se ve igual. Se ve diferente para cada robot. Un aspecto interesante de los robots cooperativos es la robustez. Que consiste en que si falla un robot, como tengo muchos, pues la tarea se puede seguir haciendo. De pronto implica alguna reorganización del equipo, pero yo puedo seguir actuando. En cambio, si tengo un solo robot y falla, pues se acabó, ya no hay nada más que hacer. Incluso entonces por eso hay algunas propuestas, por ejemplo, de misiones espaciales como pequeños robots, arañas o realmente pequeños, pero mando muchos. Ah, es que uno se cayó en un hueco. Bueno, no pasó nada. Si mando uno y se cayó en un hueco, se acabó la misión después de cinco años de prepararla. Entonces hay ese tipo de tenencias también a generar esa aproximación, aprovechando las robustez que tienen los sistemas de robots cooperativos. Hasta ahí pues tenemos una idea de qué se necesita y algunas ideas de qué se hace para lograr manejar la cooperación en un sistema de robots. Ahora vamos a pasar a un marco un poquito más formal, para darle también no solamente esa visión tan utilitaria, sino ya formal, de cómo se puede modelar y qué elementos son los claves. De pronto volveremos a ciertas palabras que ya mencionamos antes, pero de una forma un poquito más aterrizada. Y para eso entonces utilizamos lo que se llama el paradigma de los sistemas multiagentes. Entonces ahí de pronto, pues los que les interesa mucho eso, pues les recomiendo echar sus buscaditas aquí con los sistemas multiagentes para tener una visión complementaria a lo que vamos a dar aquí, que es una introducción muy cortica. Por ejemplo, en la universidad, este tema es un tema de todo el semestre en un curso de maestría. Entonces lo que vamos a ver es las ideas básicas para entenderlo. Entonces lo primero es por qué los sistemas de agentes, o el paradigma de agentes es adecuado para robótica cooperativa. Esos son los requerimientos que tenemos normalmente en un sistema robótico cooperativo, y entre más tengamos es más difícil todo esto. Alta complejidad, necesidades de racionalidad o inteligencia. Nosotros podemos utilizar el concepto de racionalidad, que es más adecuado en un contexto de ingeniería, que hablar de inteligencia, que terminan discusiones filosóficas de que si el único inteligente es el hombre o cosas así. Nosotros nos interesan cosas prácticas que funcionen y que cumplan con las metas que le damos. A eso lo llamamos ser racional. Concurrencia implícita. Concurrencia significa que hay varios trabajando en un espacio compartido con recursos compartidos. Entonces ahí tengo un problema importante, que desde la informática hay soluciones para manejarlo. Pero no determinismo quiere decir que no sé qué va a pasar porque no sé el orden en que van a suceder las cosas en el tiempo. Entonces mi sistema tiene cierto nivel de impredecibilidad de qué va a suceder. Uno como ingeniero le gusta que los sistemas, si yo le entra esto, sale esto. Ese es el ideal. De hecho, hasta un sistema sencillo, por la incertidumbre puede que no pase eso. Pero aquí es mucho más alta la incertidumbre porque los sensores no miden igual, porque los robots sean micidios. Yo le digo, mira, se mueve hace 10 centímetros, se mueve 9.9. Los eventos no ocurren en el mismo tiempo. Entonces mi sistema es no determinista por naturaleza. Por más que yo haya hecho muy buena ingeniería, siempre será no determinista un sistema robótico y más si es multirobot. Requiero metodologías de diseño. ¿Cómo diseñar un equipo? Ya ahorita les entendí un poco la idea. Arrancamos por metas, descomponemos y así puedo encontrar cómo hacer un equipo de robots. Paralelismo en el hardware. Cada robot tiene su propio hardware. Incluso cada robot internamente tiene paralelismo. Puedo tener múltiples procesadores encargados de diferentes funciones, como por ejemplo vamos a ver en los robots de KEMES. Y el problema de integración del sistema. Tanto de un robot como del sistema de múltiples robots. Todos estos problemas son posibles de modelar y de manejar en forma más fácil si utiliza el paradigma de agentes. Porque con el paradigma de agentes voy a arrancar un problema muy grande y lo voy a partir en pequeños problemas. Y después voy a hacer que esos agentes que cada uno se encarga de un problema comunican o se logren resolver el problema más grande. Esto aplica no solamente para robots, sino aplica para muchas cosas de construcción de software de sistemas complejos. Es un paradigma genérico. Pero aquí lo vamos a ver aplicado para el caso de robots cooperativos. El concepto de agente entonces más o menos se resume en lo que dice acá. Un agente es una entidad. Puede ser software, hardware, revuelta. Autónoma, que actúa para cumplir sus metas. Es orientada a metas en un ambiente de trabajo. Las palabras que están ahí como subrayadas en moradito son las tres palabras claves. Autonomía, metas y ambiente. Entonces si yo voy a aplicar ya esta teoría, yo debería para cada gente tener muy claro cómo se maneja su autonomía, cuáles son sus metas y cuáles son sus interacciones con el ambiente a través de sensores y actuadores. Ejemplos de agente que no sea un robot futbolista ni un robot quitaminas. ¿Qué se les ocurre? Un robot limpia vidrios, me dicen acá. Entonces, un robot limpia vidrios, ¿en dónde está su autonomía? Que él hace la tarea por sí mismo, con su inteligencia, toma sus decisiones y no está nadie, como decimos vulgarmente, metiéndose en la rancho, sino él hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la meta? Dejar el vidrio lo más limpio posible, que no le falte ni una esquinita, que no le queda más. Esa es la meta. ¿Cuáles son sus interacciones con el ambiente? ¿Qué necesitará un robot limpia vidrios? Entonces, necesita sensores para saber qué sucede. ¿Qué necesita saber un robot? Debe detectar de dónde hay vidrio, porque si no sabe dónde está el vidrio, pues no va a poder después con la esponjita que tiene en la manito limpiar. Entonces, requiere saber dónde está, el sitio donde tiene que operar, y debe tener actuadores adecuados, en este caso, para limpiar el vidrio, una esponja, un cepillo, o lo que sea que se requiera para cada caso. Eso nos da una idea básica de que esa es la visión de agente robótico. Ese agente, para poder actuar, está en un ciclo permanente que incluye tres etapas. La primera es la etapa de percepción, a través de los sensores. Se da cuenta qué ocurre. Luego viene la parte de toma de decisiones, en donde normalmente están mecanismos inteligentes, aunque pueden haber mecanismos muy sencillos. Los robots no son sabientes, tienen que ser una cosa compleja, sino pueden ser unos buenos if, then, for, switch, bien puestos, pueden ser suficientes en muchos casos para programar un robot. Igual yo puedo utilizar técnicas ya más sofisticadas, como redes neuronales, lógica difusa, en general técnicas de aprendizaje de máquina, pero en muchos casos, incluso suficientes con cosas más sencillas que esas para construir un buen sistema de toma de decisiones. Una vez que yo tomo las decisiones, paso a la tercera etapa, que es actuar. Es usar mis motores, mis actuadores, mis herramientas que tenga el robot, para modificar el mundo. Y luego, sigo nuevamente, sensores, toma de decisiones, actuar, y permanentemente, eso es lo que hace el robot. Incluso esas funciones que ahorita las estoy diciendo, como si fueran secuenciales, en los robots realmente modernos, son paralelas. Al mismo tiempo que está actuando, está viendo y está pensando. No es que hago una y hasta que no termino una, paso a la otra, sino que todas se dan en forma simultánea. La autonomía, entonces, tiene que ver con dos conceptos, esencialmente, la toma de decisiones, y el control interno de su estado. Es un agente, en el que uno realmente respete el paradigma, no va a haber por allá otro que viene y le cambia la memoria, por un lado, sino que él tiene su memoria, puede recibir información, analizarla, eventualmente decidir, cambiar su memoria, pero por su decisión propia, no porque el otro se le metió por un lado y le cambió una variable. Ahora, yo en software puedo hacer eso, ¿no? Si tengo acceso a la variable, es una variable global, pues me le meto y le cambio el valor. La idea es que si yo hago agentes, cada uno tiene sus variables propias, y si se requiere cambiar una con otra, hay comunicación entre ellos, avisándose cosas, y él decide si la cambia o no la cambia. Lo mismo en cuanto a las tomas de decisiones. Puede haber agentes que son orientados a servicio. Oiga, hágame el favor de hacerme tal cosa. Normalmente está orientado a servicio y va a hacerla. Pero una cosa es que él está orientado a servicio, toma sus decisiones, ve qué pasa y después sí lo hace. Y otra cosa es que él no decide qué hace, porque cuando ya va a hacer la tarea, él verá cómo la hace. Es él el que tiene que responder por la tarea. Segundo elemento son las metas, que tiene que ver con dos cosas. Una, poder representar las situaciones y poder detectar que cumplí con la meta, es un elemento importante, porque si entonces no puedo decir qué pasó con las metas. Pero sobre todo la segunda palabra aquí, que es proactivo. Entonces, un agente proactivo significa que está todo el tiempo tratando de hacer lo mejor para cumplir esas metas. No está ahí parado, sino que todo el tiempo está mirando, está viendo qué puede hacer de acuerdo a sus metas. Y un aspecto que dejé de último, es que un agente es una entidad social, que significa que se puede comunicar con los demás para cumplir metas comunes. Intercambia mensajes para poder coordinar el trabajo con los demás, para poder colaborar, asignar tareas, o para poder resolver conflictos cuando aparecen estos. Entonces, esa es una propiedad que tienen los agentes y que se extrapola muy fácilmente a lo que necesitamos nosotros en los robots cooperativos. Entonces, un agente nacional es aquel que el comportamiento depende de las metas, tiene su perspectiva de interacción con el ambiente para percibirlo, modelarlo o modificarlo a través de la acción. Tiene la capacidad social para comunicarse e incluso en algunas cosas para reproducirse. La reproducción en software es muy sencilla, mientras que en hardware con un agente físico si ya es más complejo, pero podría ser posible. Y también otra posibilidad de ver los agentes es como que poseen recursos y prestan servicios. Y pasamos al punto clave dentro del paradigma de los agentes, que es la cooperación. En la cooperación, siguiendo la perspectiva propuesta por Ferber, que es un autor del año 98-99, es el libro de él, es uno de los mejores para mí en las bases de la cooperación entre agentes, dice que la cooperación se logra por la suma de tres elementos, que ya hemos mencionado antes, la colaboración, asignar las tareas y recursos, la coordinación de acciones, que tienen que ver con planificación multiagente y sincronización, y la solución de conflictos, que aparecen casi siempre por recursos, aunque también pueden aparecer conflictos temporales por objetivos, por metas. En principio, si uno aplica esta teoría, y yo logro que mi sistema, esos tres elementos estén manejando, tengo un sistema cooperativo que funciona bien. En la experiencia que tenemos ya como unos 10 años trabajando en este tema, pues hemos visto que eso sí es verdad, y no solamente para robots, sino para sistemas cooperativos en general, también basados en agentes de software. Para lograr esa cooperación, que permite hacer alguna de esas tareas, realmente lo importante es lo que está a este lado, asignar tareas, planificar, sincronizar, y manejar los conflictos por objetivos o recursos, el mecanismo que se propone es la comunicación. Entonces yo logro, si hago comunicación entre los robots, soy capaz de cumplir con las tres metas, con las tres tareas de cooperación, los tres elementos o componentes de la cooperación. Esa comunicación puede ser explícita por mensajes, que ahora es muy normal, tenemos capacidad de comunicaciones, y es fácil en robots tener comunicación. O también puede ser implícita a través del medio de ambiente. A los Hansel y Gretel, entonces voy poniendo piedritas, y entonces un robot puede seguir al otro, o poniendo piedritas, después puede devolverse a donde estaba, si no tiene posibilidades de comunicación o percepción limitada. En cualquier caso, la comunicación se traduce ya formalmente en lo que se llaman protocolos de interacción. Entonces yo veo, un protocolo de interacción es un esquema de diálogo bien estructurado, semantizado, entre robots para lograr entonces ponerse de acuerdo por los recursos, por el tiempo o por los conflictos, por las tareas que cada uno de ellos hace. Para ilustrar ese concepto de protocolo de interacción, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de colaboración, que es asignar tareas y recursos. La meta es, tengo ciertas tareas, ciertos recursos, y si yo tengo un mecanismo de colaboración, significa que va a tener cómo decirle a cada cual qué le toca hacer y con qué recursos. Algo como este estilo. Según mis objetivos, entonces, ¿qué le toca a cada uno de ellos? ¿Cómo se puede lograr eso? Con un protocolo de interacción. El protocolo de interacción más común en agentes se llama el contract net o traducido red contractual. Es parecido como una licitación. Entonces va a tener un agente mediador, por ejemplo, el que tiene la tarea, es que necesito que un robot vaya y quite esta mina que fue detectada por alguien. ¿Quién es ese agente? De pronto el que la detectó, está ahora buscando a quien le ayude a quitar la mina. Entonces lo primero que hace el mediador es a todos los agentes que pueden cumplir la tarea, en este caso todos los quitaminas, les envía una petición. Oiga, quitaminas, tengo esta mina por quitar, ¿será que alguien me puede ayudar? Cada uno de los quitaminas recibe esa petición, hace una evaluación de si está lejos, si está ocupado, diferentes factores y puede entonces en base a esa evaluación dar una función de costo, listo, yo lo puedo hacer a tal costo, ese costo puede incluir el tiempo, diferentes factores para calcular ese costo. De acuerdo a ese costo, entonces, algunos de ellos envían ofertas, yo puedo así, yo puedo así, e incluso puede que alguno ni siquiera envíe oferta. Luego el mediador recibe las ofertas, evalúa cuál es la mejor oferta y finalmente le da la aceptación al que tiene la mejor oferta y dice, listo, a usted le toca ir a quitar la mina. Él a recibir eso, pues entonces lo coloca dentro de sus tareas a realizar, dentro de las metas por cumplir. Con ese diálogo estructurado, podemos entonces asignar tareas. Entonces, nos cuenta, gracias a esta perspectiva, cooperar no es difícil siempre y cuando yo sea capaz de construir un protocolo de interacción para cumplir con cualquiera de las tres cosas, asignar las tareas, manejar la sincronización de tiempos, planificación o resolver los problemas de conflictos que puedan aparecer. Aquí, por ejemplo, para solución de conflictos, tenemos diferentes técnicas. Por ejemplo, una de las más usadas es la negociación. Tengo un conflicto por usar, por ejemplo, una herramienta ¿cómo hago yo para decidir quién usa la herramienta? Pues, la más fácil, el jefe, ¿no? El más importante como un mando militar, el que tiene más poder, pues, ese la usa. Una segunda posibilidad es, ¿quién tiene la tarea más importante por hacer? A ese se la doy. Una tercera, negociemos. Iremos a ver una función de beneficio-costo y el que tenga mejor beneficio-costo también puede llegar a, o está en el metro camino y la próxima a usted. Cosas así se pueden hacer. Regulaciones, hay unas reglas para poder decir quién. Por ejemplo, en el caso de robots, uno puede manejar la parte de evitar colisiones colocando sentidos como los carros. Vamos por la derecha. Entonces, si siempre todos van por la derecha, tal vez no me choco. limitar o controlar los efectos de las acciones. Imaginarme, si yo tuviese la herramienta, qué efectos positivos o negativos tendría si el otro no las tuviera y en base a esa evaluación yo podría decidir quién tiene el recurso. O compromisos que también tienen que ver con eso de que por turnos o ese tipo de aproximaciones en que como que se le va pasando un token y quien tiene el token tiene derecho a el recurso. Eso como para ilustrar. Ahora, si yo voy por ejemplo a hacer una negociación, ¿cómo la hago en la práctica? Ya dijimos la respuesta. Con un protocolo de interacción. Diseñe un diálogo que permita que ellos se pongan de acuerdo. Entonces, se le dice esto, el otro le responde esto y a través de un diálogo yo podría llegar a que se pongan de acuerdo y una vez que están de acuerdo pues ya resuelto el problema y tenemos la cooperación funcionando. Dentro de esa cooperación aparece un concepto importante que es la recursividad sistémica en la cual entonces yo puedo ver por ejemplo mi sistema como un agente. Este es mi equipo de fútbol y lo analizo como si fuera un solo agente grandotote. Entonces digo, ¿cuáles son las metas de ese agente? Ah, pues ganar el partido. Pero si yo me quedo así no hago nada. Entonces, descompongámoslo recursivamente en unidades más pequeñas con esa visión de descomposición orientada a metas. Entonces, ese agente que inicialmente era súper gigante ahora se convirtió en un montón de pequeños agentes y aparece un concepto muy importante que es el concepto de rol. Está por aquí marcado. Entonces, yo descompongo metas cada meta digo esta meta es un rol defensa izquierda delantero a derecho arquero está asociado a una meta y después lo que hago es asignarle roles a los agentes a los robots. Bueno. A esta idea ya tenemos una visión general de cooperación tenemos ya una visión un poco más formal basada en sistemas multiagentes y ahora vamos a hablar de la programación orientada a eventos en el marco de los sistemas de agentes como un mecanismo para poder programar los robots. Entonces, la programación orientada a eventos no sé si alguno de ustedes por ejemplo ha programado interfaces gráficas en Java con cosas como swing que ustedes para cada evento tienen que construir el listener o el action o bueno depende del sistema que uno tiene nombres diferentes pero entonces para cada evento posible hace como una funcióncita y algo por debajo cuando el evento ocurre que me hicieron un clic que hicieron lo que sea llama a esa función que hace el tratamiento adecuado. Ahí ya tenemos una visión de programación orientada a eventos. Entonces en ese contexto de toma de decisiones que es donde vamos a meter los eventos nosotros ya sabemos que una gente tiene metas y existe el concepto de mapeo o toma de decisiones en la cual debo escoger entre todas las acciones posibles que tiene el robot cuál sería la más adecuada para cumplir las metas teniendo en cuenta qué pasa en el mundo. El qué pasa en el mundo pues puede ser una percepción instantánea o una secuencia de percepciones que es lo que se ha ido acumulando en el tiempo. Por ejemplo en el caso de los robots yo puedo ir construyendo un mapa progresivamente y uso el mapa para decidir después qué acción es la más adecuada que me permita cumplir las metas. Dentro de ese marco entonces esta función de mapeo es clave y lo más fácil en los sistemas robóticos es que sea mejor orientado a eventos y no como unas órdenes sincrónicas es más fácil decir al robot muévase hasta que encuentre muro entonces el evento encontró muro es el que me hace que yo pare el robot que decirle muévase 5 centímetros sin tener en cuenta qué pasa en el ambiente. Es mucho más adecuado programar los robots con esa orientación a eventos guiada por lo que sucede en el mundo que por una secuencia de órdenes que si el mundo cambia un poco si se movió más acá entonces me estallé contra el muro sino que estoy guiado por lo que voy encontrando lo que voy encontrando con mis sensores genera eventos y yo respondo adecuadamente a esos eventos es la forma más adecuada de manejar la programación de un robot en un ambiente monorobot y pues aún más estoy en un ambiente multirobot en donde las comunicaciones también pueden ser vistas como eventos cuando un robot le dice algo al otro él lo rege como un evento y me dijo tal cosa entonces yo reacciono ante esa comunicación haciendo algo adecuado según lo que corresponda si eso va bien pues entonces voy a cumplir las metas ¿qué es un evento? pues un suceso de interés llegué al muro encontré una marca en el piso me llegó un mensaje de comunicación de un amigo todos estos son eventos y hay eventos que simplemente informan que pasó algo y hay otros eventos que además llevan información complementaria entonces decir uy encontré un muro es un evento pero además me puede decir lo encontré con el sensor de la derecha tengo información adicional que entonces me permitiría tomar mejores decisiones para donde mover el robot las propiedades de los eventos normalmente están ligadas a cambios en el ambiente mensajes de otros y algo interesante de los eventos es que se encadenan por ejemplo si uno va con un robot a darle la vuelta a la manzana como puede ser el programa con una aproximación tradicional uno diría avance gire a la derecha avance gire a la derecha y lo hace así cuatro veces y terminando la vuelta a la manzana ¿no es cierto? sería la aproximación tradicional ¿cómo sería una aproximación orientada a eventos? para hacer exactamente lo mismo donde yo estoy pensando es en eventos que pueden detectar mis sensores porque cuando le digo avance le digo avance de 30 centímetros gire 90 grados un poco así no estoy siendo regulado por el mundo una forma de estar regulado por el mundo es avance hasta que llegue a la esquina que fueron 29 de 50 avance hasta que llegue a la esquina y cuando llegue a la esquina se producen eventos llegue a la esquina cuando sucede llegue a la esquina ¿qué hay que hacer? girar ¿no es cierto? entonces para cuando llegue a la esquina hay que hacer girar luego gira hasta que quede hasta que quede alineado con la siguiente calle con la pared cuando acabo de girar ¿qué hay que hacer? avance hasta que ya es quiera entonces tengo dos eventos y a cada evento le pongo una orden y con eso ya puedo hacer que el robot dé la vuelta a la manzana no como una secuencia de cuatro avances metidos en la mitad con cuatro giras sino dos eventos y cada uno dice avance y el otro dice girar así es más fácil programar este tipo de elementos sin embargo uno cuando le enseñan a programar en la universidad le enseñan desde la otra forma esto nosotros lo hemos aplicado por ejemplo con niños en colegios en Maloca y para ellos eso es lo normal es lo natural cuando lo aplicamos con universitarios que ya saben programar secuencialmente al principio les cuesta mucho trabajo porque siempre queremos hacer el programa que es la secuencia entonces no pues hagamos un forcito al menos dicen eso ¿sí? foru y de uno hasta cuatro avance gire pero en el fondo están los cuatro avance y los cuatro gire esa es la secuencia que está programada es cambiar la forma de ver el problema ¿qué eventos hay? y ¿qué hago para cada evento? y los eventos se encadenan como vimos en este ejemplo entonces justamente viene que programar orientado a eventos es identificar los eventos y para cada evento programar ¿qué hay que hacer? típicamente ¿qué es lo que hace uno en el tratamiento de un ejemplo? puedo modificar el estado del robot puedo tomar una decisión puedo efectuar acciones o incluso como estoy en robótica cooperativa puedo enviar comunicaciones a otros robots ¿cómo se escribe eso? pues if, den, el, why lo que sea o puede ser un sistema inteligente más sofisticado pero en últimas termino haciendo este tipo de cosas efectivamente en el tratamiento con eso terminamos la primera parte de introducción a robótica cooperativa estos robots son los robots de la primera generación los que están en este dibujo los de segunda generación de robot en el computador que estaba preparando la presentación no tenía una foto de los últimos pero son un poco más livianos y después les digo la mejora principal que tuvimos que en relación a KEMES estos robots son de más o menos 18 centímetros de circunferencia y la altura es de 15 centímetros el número de 18 centímetros no es al azar sino que ese es el tamaño máximo permitido para las competencias Robocoup de la liga Small Small Size se llama la liga porque pues participamos en competencias de Robocoup con estos robots entonces con los mismos los usamos para la parte de cooperación hacia fútbol robótico u otras tareas similares y los mismos los estamos utilizando para la parte de plataforma educativa KEMES que es lo que vamos a ver a continuación entonces esta parte de la presentación que sigue me disculpan pero va a estar basada en una presentación que tenía en inglés obviamente si hoy seguiremos en español espero que no les moleste mucho que esté escrito en inglés y es basada en un artículo que presentamos en una conferencia que se llama AMAS que es la conferencia más importante de agentes entonces el marco en que se desarrolla este proyecto es un marco más general que se llama el proyecto ASMA dentro del cual hemos trabajado una plataforma para agentes que se llama BESA esa plataforma su primera versión funcional es en Java para computadores grandes pero también desarrollamos una que se llama la BESA ME que funciona con microcontroladores tipo en este caso tenemos para PIC usando un R2 que es un R2 que significa un sistema operativo tiempo real pequeño que corre en un PIC y sobre ese podemos ya montar nuestra plataforma porque es una plataforma que necesita que haya multitarea múltiples hilos de ejecución simultáneos además de eso trabajamos la parte de metodología con la que se llama AOPOA un producto que es una metodología para construcción de sistemas multiagentes en el cual de alguna forma está basado ese concepto de descomposición de metas del cual ya les hablé para poder saber qué agentes tiene mi sistema agarro la meta más grande la voy descomponiendo y ahí finalmente encuentro cuáles son los agentes que debe tener el sistema y la tercera cantera que hemos trabajado es la parte de cooperación en la parte de robótica tenemos varios productos en la parte de robótica tenemos lo que se llama el MRCC que es la arquitectura de control para fútbol robótico en general para tareas de cooperación de ese tipo pero la hemos aplicado en fútbol tenemos a IU que es una parte de cooperación entre personas que no entra nada a los robots y tenemos en la parte de educación QUEMES robótica cooperativa para educación ¿me quedan solo 5 minutos? vamos a ir un poquito más rápido entonces los robots se han utilizado ya en educación para muchas cosas nosotros hemos visto por ejemplo kits de Lego que son muy comunes en los colegios actualmente para enseñar robótica sin embargo la parte de cooperación en ese tipo de sistemas no es muy limitada lo que nosotros quisimos fue hacer fue una plataforma que basada en la cooperación los niños incluso de 10 12 años puedan programar robots que cooperan que hacen diálogos para ponerse de acuerdo solucionar los problemas que mencionamos antes en forma gráfica con orientación a evento y que después a cada evento ellos pueden programarle la reacción que debe el tratamiento asociado a cada evento de eso se trata entonces en ese sentido tenemos el procedimiento aquí que se ilustra es los elementos que tenemos tenemos un workspace que es como una pantalla donde el niño puede colocar los robots y puede después hacer el diálogo entre ellos a través de flechitas el robot uno le manda un mensaje el robot el 2 le devuelve parecido como lo que vimos del contranet todo eso con dibujitos después que se han muestrado sus clics de cooperación que son los diálogos para determinar el comportamiento de cada evento entonces él hace clic ya sea en los links o en los eventos asociados a los sensores se abre una pantalla y ahí con un diagrama de flujo puede hacer si esto for while programación como un diagrama de flujo no sé si todos conocen que es eso un diagrama de flujo de programación lo primero que uno aprende casi siempre en programación lo puede hacer en forma gráfica y ese diagrama de flujo también incluye la posibilidad que desde ahí él pueda decir oiga envíele un mensaje a otro robot por ejemplo finalmente cuando ya el niño ha hecho todo esto poner su robot poner las flechitas de diálogo y luego a cada evento tanto de diálogo como de sensores hacerle su tratamiento se invoca una función que genera código en la plataforma BESA que les mencioné antes código Java incluso que permite controlar los robots desde el computador entonces ya los robots se mueven siguiendo el programa que hizo el niño en forma completamente gráfica pero finalmente utilizando toda la plataforma la misma que tenemos incluso para fútbol robótico esa es como la entonces está muy enfocado a la usabilidad es un aporte importante de Maloca que tiene experiencia con los niños porque uno comienza a imaginarse cosas sin pensar bien cómo es que el niño lo va a usar y eso es muy importante en este tipo de esquemas si bien hemos usado con niños también lo hemos usado en la universidad y pues también funciona para enseñar a programar y para enseñar la parte de cooperación la parte de multitarea a estudiantes de universidad el robot KEMES entonces tiene una parte de hardware el que está en este lado de la tarjeta de los primeros robots esta es la nueva en este caso tenemos unas estas del anillo están aquí porque cada motor tiene un procesador propio para el control del motor entonces es un sistema también multiprocesador al interior del robot aquí vemos más o menos el esquema mecánico para el caso de KEMES que es un robot diferencial que tiene solamente entre dos ruedas con motores que están ubicados en el mismo eje entonces el robot pues no puede avanzar en el sentido del eje pues si quiere avanzar primero gira y luego se avanza en la dirección que quiere en el caso de los robots futbolistas son robots omnidireccionales que tienen tres ruedas que tienen rodillos no sé si acaso no saben que es un robot omnidireccional es un robot omnidireccional para que tengan una idea de que significa eso la ventaja de un robot omnidireccional es que se puede mover instantáneamente en cualquier dirección este no lo puede hacer porque no se puede mover instantáneamente en la dirección del eje sino primero le toca girar y luego si avanzar estos para la tarea que tenemos son suficientes y por eso son los que usamos para KEMES utilizamos una aproximación pedagógica basada en el trabajo de Maloca que se llama motivación para la creación que tal vez lo más desacable es que siempre parte de contextos reales al momento de explicar un concepto tecnológico en el caso nuestro estamos utilizando el mundo de las emergencias donde hay ambulancias bomberos ese tipo de cosas y los robots representan entonces ambulancias que por ejemplo van a atender una emergencia y que tienen que coordinarse y trabajar en forma colaborativa para cumplir con esa tarea de cubrir la emergencia que tienen que colaborar por ejemplo para no chocarse en las intersecciones y ahí utilizamos entonces esos diálogos que diseña el niño para manejar la cooperación entre las ambulancias representadas a través de robots aquí tenemos una ilustración de la interfaz gráfica tenemos el SNOP es como un controlador básico que permite generar eventos iniciales y de control general y aquí cada uno de esos representan un robot que el niño agarró desde la paleta que está arriba y tenemos los links que son los diálogos los eventos que se intercambian entre ellos para lograr la cooperación posteriormente el niño hace clic en la flechita y se abre una pantalla diferente en donde él ya puede construir el diagrama de flujo en el que él dice qué se debe hacer cuando ocurre cada uno de los eventos para cada evento entonces va a haber un programa diferente un programa de tratamiento asociado adicionalmente tenemos entonces una cartilla que se desarrolló con Maloca que permite que propone una serie de actividades a los niños utilizando los robots que van desde cosas elementales de mecánica electrónica hasta la parte ya de robótica y robótica cooperativa en la parte final la estructura de los módulos incluye los elementos que están allí no voy a entrar en detalle pero simplemente para indicar que eso está también dentro de todo un encuadre pedagógico no solamente los robots y ese tipo de cosas sino que uno tiene que mirar todos los demás aspectos cuando está trabajando en algo como esto a nivel de cooperación entonces tenemos el mundo de las emergencias que se simula como una ciudad como una cuadrícula de calles y carreras y tenemos cooperaciones en un nivel progresivo el primer nivel es evitar las colisiones en los cruces el segundo nivel es evitar colisiones frontales que eso se logra por un mecanismo de regulación de calles con sentido estaba de norte a sur estaba de sur a norte entonces ya no hay colisiones de frente y el tercer nivel es ya la parte de hacer protocolo contra ACNET para asignar una tarea a una ambulancia a un vehículo de emergencia específico similar al que el ejemplo que vimos entonces hubo aquí un accidente cuál es la ambulancia más adecuada para cubrir ese accidente se vuelve un diálogo entre los robots para saber cuál de ellos es el que va a atender la emergencia lo interesante es que todo esto lo puede programar el niño en la interfase que vimos entonces aquí vemos un ejemplo que ilustra un poco cómo funciona la cosa agarramos una superficie blanca con cinta aislante podemos hacer las calles y carreras hacemos cruces y los eventos que estamos detectando es que el robot detectó un cruce entonces desde el punto de vista de hardware el robot lo que tiene son unos sensores por debajo bueno esta es la primera versión que no están por debajo sino como una caja adelante la versión nueva están pegados por debajo del robot que le permiten hacer seguimiento de línea y detectar los cruces cuando el robot detecta un cruce para y envía un evento llegue a un cruce y el niño hace el programa cuando llegue a un cruce bueno ¿qué hay que hacer? ah girar por ejemplo entonces usando otra vez los mismos sensores lo pongo a girar hasta que el sensor detecta que llegó a una nueva línea el robot para y manda un evento y ejecuta el programa que el niño haya programado ese es el principio básico de funcionamiento además de esos dos eventos llegué a un cruce o acabé de girar existen los eventos que el niño ya programa que son los eventos de comunicación para coordinar para asignar tareas para resolver conflictos bueno dado que no queda tiempo yo creo que esta parte ya es como muy de detalle y espero ustedes haber ilustrado primero los conceptos de robótica operativa el paradigma de agentes como una forma ya de modelar en forma formal y encontrar metodologías para llegar al diseño de sistemas cooperativos y aquí ilustrar la plataforma para niños que incluso hasta los niños pueden hacer cooperación entre robots de una forma fácil que es pues el aporte que tiene KEMES como plataforma de educación en tecnología pues muchas gracias por su atención igual pues cualquier cosa estamos en la Universidad Javeriana este es mi correo electrónico si tienen interés en algún tema sobre este y pues este es uno de los temas que trabajamos en investigación invitados pues entonces que nos hagan por allá cuando quieran muchas gracias mil gracias Enrique por la conferencia cualquier cosa Enrique estará por acá un tiempo más para que dialoguen sobre los temas de robótica cooperativa buenas noches campuceros